A ver, ahí está Jorge Varadí. Ahora, ojo, en el proceso anterior estaban varios fondeados. Aquí lo han fondeado, o sea, a ver. Jorge Varadí Morales, Eduardo Frei, entre paréntesis DC, se cuadró con la ultraderecha, punto. Eso es lo que quedará en la historia. El resto, piruetas semánticas que a nadie le importarán. Ya, tenemos... Pero habló... Pero habló... Aguantemos un poquito, aguantemos un poquito, aguantemos un poco. Están todos muteados. Les pidieron, tengo entendido que les pidieron... Aguanteme de Juan Valdés. Les pidieron que los ex constituyentes, los que lideraron el proceso fallido, les pidieron, por favor, muchachos, no hablen. No aparezcan, no metan tweet, no hagan live, no hagan nada. Bueno, hay algunos que no se aguantaron. Varadí uno y el otro, miren, un regalo. Habló Stingo. ¿Qué mentir? La cantidad de mentiras que tuvimos que desmentir, que por supuesto era imposible desmentir todo eso. La respuesta a la convención, la casa no será tuya. Esa es la convencional Montalegre diciendo una mentira. Y no escuché a Rincón, quizás ese día no estaba pendiente. No escuché a Walker, no escuché a Yonet diciendo que estas mentiras distorsionaban la verdad y bla, bla. No lo escuché. Bueno, y eran voceros de la mentira en verdad y junto con el señor que escribe en el Mercurio y que le pagan a él y el otro señor que defendió los derechos humanos, que no los defendió, etcétera, etcétera. Bueno, esto, esto, entonces es decir, la hipocresía tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas y la hipocresía es larga, ¿no? Ahí está Daniel Estingo, lo trató de hipócrita. A ver, a ver, a ver. A mí yo puedo decir que al que he seguido es Gonzalo de la Carrera. Es que ese sí tiene una teoría pero cuática hasta que yo me asusté, ¿eh? Debo decirlo. Es que Gonzalo de la Carrera Es una teoría Pero increíblemente cuática Que yo pensé así como Ay, qué miedo Y él dijo A mí me dijo Yo ya me cae mal José Antonio Castro Porque él es un ONUista Por la ONU Y comunista Porque él quiere aprobar esta constitución Que es comunista y marxista Eso es lo que él quiere Gonzalo de la Carrera, Partido Republicano Diciendo eso y va en contra también Y sabes cuál es el problema Incluso eso yo lo vi ayer en un live Que hizo en TikTok y yo estaba así Oye, qué increíble porque Ellos mismos escribieron la constitución Los republicanos Que tuvieron mayoría Escribieron la constitución y los republicanos No les gusta la constitución Estar en contra y ahora quieren convencernos De que votemos igual que ellos Que no les gusta la constitución Acá hay algo transversal Ojo, acá hay algo transversal Pero cada uno Tiene diferentes argumentos No tenemos los mismos argumentos Alguien tiene que estar equivocado Acá Gonzalo de la Carrera Da un argumento de que Es una constitución de izquierda De que es izquierdista Y que son Todos los otros republicanos a favor Son unos vendidos Eso es lo que escuché ayer Pero mi problema en la constitución Es de fondo Con artículos Contenido y todo Pero todos Sí, te lo digo al tiro Artículo 16 En su letra C Ustedes los pueden buscar En el artículo 193 Que tiene que ver con la anticorrupción El 193 que también lo pueden revisar Si quieren en sus casas Pero estos son Incluso los artículos específicos Miren, busquemos ¿Quieres leer alguno? El artículo 16 Sí, porque los tengo El artículo 16 Número 3 No sé si Me imagino que se lo saben No sé Pero en el artículo 16 Número 3 Habla sobre el igualdante De la ley Y a la no discriminación Y acá tenemos un problema Porque en ese mismo artículo 16 Inciso segundo Habla de que se tiene que respetar Íntegramente Todos los derechos Consagrados en esta parte Dice El Estado deberá adoptar Las medidas apropiadas Y los ajustes razonables Que sean necesarios Con respeto a los demás derechos Que esta constitución reconoce Pero si nos vamos Al artículo 16 Que tiene que ver Con la materia de educación ¿Cierto? Letra O sea, número 13 Letra A Menciona Las familias tienen el derecho Déjame Panchito Las familias tienen el derecho De instituir proyección educativa Y la comunidad educativa Conservar la integridad E identidad De sus respectivos proyectos En conformidad A convicciones Morales Y religiosas Este es un derecho Constitucional Y es sumamente peligroso Porque Se le va a entregar Todo el derecho A que las instituciones De educación Puedan discriminar En base a su moralidad Y su religión Y que sabemos Sobre moralidad y religión No te pueden aceptar A hijos de padres separados Y lo digo Ojo Lo digo yo Porque yo estudié En un colegio católico Y esa no es la reglamentación En los colegios Me pueden discriminar Pero eso fue hace 30 años Porque Valeria Se le pasó lo mismo Valeria Ahora ya En qué partes Están separados Ese no es el tema De cuándo pasó El tema es que Lo dejaron constitucionalizado Y eso es una Te la acabo de leer Y eso es una gravedad Entonces Yo invito a la gente Que analice cuándo Porque acá El gran problema Que se ha hecho Es que Hay algunos artículos Que son pero preciosos Pero al final Acá va a ir bajando La letra chica Y se las acabo de dar Artículo 16 Número 3 Artículo 16 Inciso segundo Y usted termina En el artículo 16 Número 3 Agustín Romero Agustín Romero Le responde Muteame Valeria Le damos bien Porque por suerte Ya no vamos a poder hablar Del texto constitucional Derecho a la educación Artículo 16 Número 23 Porque el que le diste La libertad de conciencia No, no, no Derecho a la educación Las familias Las familias Yo les quiero decir Que aquí hay un avance importante En reconocer a todo tipo de familia A través de los padres Y en su caso tutores Tienen el derecho preferente Y el deber de educar A sus hijos y pupilos De elegir el tipo de educación Y su establecimiento De enseñanza Así como determinar Preferentemente Su interés superior Corresponderá al Estado Otorgar especial protección Al ejercicio De este derecho No, pero es que Estamos hablando de educación Valeria, Valeria Estás muteada Es que léete bien Es que tienes que entender Un poco como funciona el sistema El sistema constitucional El sistema constitucional Funciona así Entonces Si tú quieres hablar De igualdad Para hablar de la educación O hablar de lo que quieres Y sacas el artículo Que te sirve Para tener un argumento Eso no sirve Hay que Tienes que leerlo Con textos manuales Ya, necesito avanzar Ignacio y Pancho Rego Ya, muy breve Yo me voy a otro artículo Rápidamente El 1631 letra B ¿No es cierto? Hablamos de la migración Hablamos de los problemas Me encanta Pero esto es como un quiz show 1631 letra B Artículo 16 31 letra B Que explica Este artículo Que es muy jodido Nosotros estábamos hablando De migración Estábamos hablando De seguridad Aquí es temática En Chile Que necesitan lucas Y al final del día El problema de seguridad También se soluciona Con plata El 1631 letra B Lo que establece Es que aquellas personas No es cierto Que pagan impuestos Por la renta Por ejemplo ¿Te lo leo yo? ¿Te lo leo? Por favor Artículo 16 31 letra B Los gastos Objetivamente necesarios Para la vida Cuidado Desarrollo de la persona Y su familia Se considerarán deducibles Para la determinación De los tributos Que correspondan Totalmente No sé Ya Totalmente ¿Pero qué estás hablando Ignacio? Por favor Hombre Por Dios Juan Te lo paso Mira, hoy día Las personas que pagan impuestos A la renta Representan El 25% de la población O sea Ese artículo El 75% de la población Maní Maní ¿En qué los va a afectar? En que van a haber Menos 3 mil millones de dólares Para poder Por ejemplo Construir 31 hospitales De 100 millones de dólares ¿Cuántos hospitales van a construir este año? 30 cárceles de 90 millones de dólares Que tienen capacidad para 2 mil personas Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo Si Juan tiene ingresos de 5 millones de pesos Hoy día paga 487 mil pesos por impuesto ¿Qué pasaría? Si se aprueba esta constitución Juan que gana 5 millones de pesos Que es parte del 1% de la población ¿Sabe usted cuánto pagaría de impuestos a la renta? 48 lucas Y dejaríamos de tener 3 billones de dólares Para poder pagar Cárceles, hospitales Y caminos En todo Chile A ver, Pancho Ruego Las cifras están durísimas Durísimas A ver, 3 mil millones de dólares Básicamente un punto porcentual 3 billones de pesos 3 billones de pesos 3 billones de pesos Porque amigo Después dijo que costaban 100 mil millones 100 millones 100 millones de dólares 100 millones de dólares Super bien Me interesa mucho más Lo que dijo Valeria Porque esto es teoría constitucional Y la vales abogada Vale, tú eres abogada Estudiaste derecho, ¿cierto? Eres abogada ¿Eres abogado, no? ¿Qué? Estudié derecho No, pero eres abogada, ¿cierto? No, soy eres A Ah Profilo, da lo mismo eso Pero estudiaste derecho, ¿cierto? Que eso es lo importante Los dos tuvimos constitucional uno ¿Y qué tiene, Pancho? Es que esto es relevante Pero, Pancho Esto es teoría constitucional Cuando tú hablas de teoría constitucional Voy a decir una sola cosa Acá hay un tema Hay un tema Hay un tema Hay un tema Cuando salen a la calle Le dicen a la gente ¿Y sabes qué es lo peor De los que son abogados hoy en día? Gonzalo, ¿se puede hablar o no se puede? No, no, no Es que no me caigo una carita Porque estoy hablando Me interrumpen Lo que sí es que básicamente Incluso tenga que hablar de la gente O sea, sorry Como Pancho Muteamelo a todos Muteamelo a todos Muteamelo a todos Están todos muteados Están todos muteados Están todos muteados Están todos muteados, muchachos Están todos muteados Muchachos, están todos muteados Están Están Muchachos, están todos Están todos muteados A ver, muchachos Están todos muteados Pancho Termina de hacerle la pregunta ¿Se puede? Haga la pregunta No, no, esto es interpretación Todos los que pasamos por derecho Independiente si sea abogado o no Da lo mismo realmente Lo importante es si tuviste El ramo de derecho constitucional Y cuando tú ves Y te explican Un buen profesor Cómo se ponderan Los derechos constitucionales Y hay que entender Que los derechos constitucionales No son absolutos Y que más En sus categorizaciones Derechos de primera Segunda Y tercera generación Entendiendo que los de tercera Son básicamente Derechos económicos Sociales y culturales Que son un mandato De especificidad para el Estado Para poder cumplir En la medida de lo posible Y que los derechos De primera generación Son derechos de abstención Por parte del Estado Amiga, eso se pondera Y esos derechos Conjugan entre ellos Entonces Cuando hay un principio Un derecho establecido A nivel constitucional Como por ejemplo La no discriminación No es no discriminación Es no discriminación Arbitraria Un proyecto educativo No puede atentar Contra un principio Constitucional Como es la no discriminación Arbitraria De verdad Derechos constitucional 1 Lo que busca ese artículo En particular El 16 Respecto al derecho A la educación Que es un artículo La libertad de enseñanza Que es otro artículo Y el derecho De libertad de conciencia Que es el 13 Que es otro artículo Porque los mercados Los tres Lo relevante Es establecer Que en la libertad De enseñanza El sostenedor El dueño Digámoslo El dueño del colegio Puede tener la libertad En Chile De tener un proyecto educativo Que se encuadre Dentro de sus valores Y principios Perfecto Ni un problema Y puede ser De cualquier índole De cualquier categoría Porque lo relevante Es tener ese derecho Pero ese derecho Al no ser absoluto Yo estoy dando Al no ser absoluto No puede atentar Contra derechos humanos Básicos Como por ejemplo La no discriminación De verdad Pónganse serios Dejen Dejen De hacer interpretaciones Mañosas Esto es teoría Constitucional A ver Y para aclarar Lo que Aguente un poquito Tengo que sobrar Mis auspiciadores Y a la vuelta Bajo acá Con este sector de acá Valeria Andrés Juan y me vengo para acá Por acá Vení por favor Porque estaba hablando De el capítulo segundo Derechos y libertades Fundamentales Garantías y deberes Constitucionales Dentro de eso Está el artículo 3 Sobre el derecho A la igualdad Ante la ley Y a la no discriminación Dentro de ese artículo Está en el artículo 16 3 Inciso segundo Y que dice El Estado deberá adoptar Dentro de este mismo artículo Lo que mencioné Con respeto A los demás derechos Que esta constitución establece Entonces Sigo En el capítulo Número 2 De derechos fundamentales Y acá lo que se menciona En el artículo 16 13 Letra A Las familias Cuando aplicamos igualdad Las familias Tienen el derecho A instituir Proyectos educativos Y la comunidad Educativa Conservar la integridad E identidad De su respectivo proyecto De conformidad Con sus convicciones Y morales Y religiosas Y que se dice En este sentido Morales y religiosas Se puede respetar eso Dentro de una igualdad O se puede también Ver Porque tenemos que respetar La moralidad Y religión de institución Andrés Eso nada más Y si usted no es abogado No se preocupe Se puede aprender también Efectivamente Un examen de riesgo De una nueva regulación Pasa precisamente Cuando se generan Las antinomias Cuando hay dos normas Que se oponen Y se generan Colisión de derechos Fundamentales Escúcheme Esto es conjugación No, pero amigo Esto es teoría constitucional Usted es abogado Los mecanismos de solución Ahí empiezan a aparecer La ponderación Y la generalización Escuche, Pancho Y aprenda un poco No, no, no Escucha El examen de riesgo ¿Por qué te quedan Estaba diciendo En redes sociales Que se iba a declarar Inconstitucional Al narcotráfico Sí, sí, sí No Vio el video 16 minutos Y sacaste el video Diciendo que se iba a declarar Constitucional Al narcotráfico Que termine Andrés Muchachos El problema que puso Raúl Es el problema Usted es este lado acá Está muteado Andrés, sigue Andrés, sigue Libertad de pensamiento Uno efectivamente Podría llegar a la conclusión De que se permite crear Proyectos educativos Confesionales Con fomento Y financiamiento Por parte del Estado Que sean de naturaleza No pluralista Porque el único que tiene la carga La obligación legal De tener establecimientos pluralistas Es el Estado Y es más Tal como leyó Valeria Dice al final La comunidad ecuatoria De conservar la integridad E identidad De su respectivo proyecto Eso efectivamente Podría colisionar Con la obligación De no discriminar ¿Y cómo se resuelven Cuando hay colisiones De derechos fundamentales? Bueno Hay distintos mecanismos No hay una regla de oro Jerarquización Descartado El segundo es Ponderación Pero la ponderación ¿De quién depende? Del juez Y el juez ¿A qué va a echar mano Cuando no hay una solución Una regla escrita acá? ¿A qué le echa mano? Al bloque constitucional ¿Qué contiene El bloque constitucional? Pancho ¿Qué contiene? Las actas constitucionales En esta constitución Escúcheme En todas las constituciones En todas las instituciones En todas las constituciones El bloque constitucional Está integrado Por todo lo que permite Su interpretación Amigo, dedíquese a la ley Omenal Escúcheme Y el juez De verdad De que se apure A las actas constitucionales Y aquí da lo mismo Lo que piensa el R.N. Da un poco lo mismo Lo que piensa la U.N. Da lo mismo Lo que piensa Cómo lo interpreta Amarillo o Demócrata Acá importa Lo que piensa Y lo que consagró Republicanos Por medio de sus consejeros En las actas constitucionales ¿Por qué? Porque el tribunal Constitucional No puede escaparse De esas reflexiones ¿Y tú crees Que el republicano Va a querer No discriminar Cuando está asegurando De la identidad De los proyectos Guillermo Ramírez Guillermo Ramírez Guillermo Ramírez Guillermo Ramírez Los impuestos Lo que dice la norma Es que a las personas No se les va a cobrar Impuesto por aquello Que es indispensable Para vivir Gastos Gastos ¿Sí? Por aquello que Tú lo interpretas Tú lo interpretas De una manera Diciendo que estos son Tres mil millones de dólares Menos De recaudación ¿Qué? Tres billones de pesos Es lo mismo Si tú multiplicas Tres mil millones de dólares Por mí No, pero pongámoslo en Chile Porque ese es el dólar Son tres millones de pesos Lo mismo Entonces Tres mil millones de dólares Con tres mil millones de dólares Que es un punto del PIB Que es un 27avo Del presupuesto nacional No se pueden hacer Todas las cosas que dijiste Entonces tienes que revisar Los números Porque no se pueden hacer Todas las cosas que dijiste Con tres mil millones de dólares ¿Vale? Entonces Pero Espérame Hay que interpretar La norma de otra manera Decir Mire, al que gana 500 lucas Que se gasta todo para vivir Le van a devolver el IVA Le van a devolver 100 lucas al mes Esa puede ser otra interpretación Lo importante es el principio Estamos de acuerdo Ignacio Con el principio De que a las personas No se les cobre impuestos Por los gastos necesarios Para vivir Yo creo que es un buen principio Y lo de Valeria Muy rápido No leyó la primera línea Del artículo El artículo dice La constitución asegura A todas las personas Y Valeria lo que dice Acá hay un artículo Que le va a permitir A las instituciones Decirle a que tú no entras A mi colegio Muchachos Tengo que cerrar el programa Del día de hoy Se me fue el tiempo De verdad No, es que no Ya estoy pasadísimo Les pido las disculpas Les quiero agradecer Porque todos querían participar Juan Valdés Te quiero pedir las disculpas Porque ya se me va el tiempo Muchachos Lo traigo, lo traigo de nuevo Lo traigo de nuevo a todos Muchachos Nos vemos el domingo Mañana tenemos resumen Domingo 21 horas Nos vemos Chau, que estén bien